Ya sabes que para perder grasa debes estar en déficit calórico y para ganar músculo en superávit calórico. Este post es solo para recordarte que no importa cuál sea tu objetivo. En ambos casos levantar pesas y entrenar duro te ayudará a alcanzarlo. El resto depende únicamente de la cantidad de calorías que consumas en comparación con la cantidad de calorías que quemas. Pero sobre todo requiere constancia, paciencia y disfrutar de este estilo de vida saludable que es maravilloso.